Ando con un español con los ojos de colores y un dominicano con seis cargadores Un pana colombiano pa' que menos le lo plone y un puertorriqueño con un par de millones Ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores y con una morena con tres cargadores